Loft es una película muy distinta, tiene una velocidad distinta, tiene un ritmo, tiene un espíritu, digamos, de mayor movimiento, que la teta asustada, que era más pausada, más tranquila. Casi como muy acorde a la esencia del personaje, ¿no? Fausta tiene mucho miedo y está como atrapada, ¿no? Nana es todo lo contrario, necesita moverse, necesita buscar, necesita cambiar las cosas, ¿no? Y en ese sentido la película pues cobra otra dimensión narrativa, otra dimensión visual y se va a sentir muy distinta, ¿no? Más allá del hecho que esté hablada en inglés y que sea con actores profesionales y de la talla de Jennifer Connelly, Kylian Murphy y Melanie Logan. Espero de todo corazón que vayan a verla, creo que es una película que puede gustar muchísimo y ojalá que el peruano la reciba con amor y con mucho gusto.